El viernes estaríamos participando en una competencia que organiza la Cámara Germano-Argentina de Comercio a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires. La posibilidad de participar surge gracias a la profesora de alemán, Marilyn Neis, que nos incentivó a hacer esto. Bueno, las expectativas serían tratar de ganar, obviamente, y mostrar nuestro proyecto, ya que esa competencia tiene mucho que ver con el medio ambiente y las energías renovables, nuestro proyecto calza justo para eso. Es una competencia realizada en tres escuelas de todo el país. Entra en la categoría de energía, en agua y residuos. Es mucho esfuerzo, hay que haberse quedarse horas extras trabajando en el proyecto. Queremos agradecer mucho a las personas que nos ayudaron a comercios y un agradecimiento ahora a Bicicletería Carrayo, que nos donó un piñón de la bicicleta, y ferretería, y siempre hay gente colaborando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!